... Triple crimen en el sur de Tenerife. Un joven ha sido detenido como autor confeso de la muerte de sus padres y de su abuelo de 80 años. El detenido se derrumbó durante el interrogatorio policial. El caso está bajo secreto de sumario. Ya hay sentencia por el asesinato de un empresario de ICO de los Vinos. La audiencia ha impuesto la prisión permanente revisable al joven que mató de 30 puñaladas al abuelo de su exnovia. La sentencia, la primera de este tipo en Canarias, puede ser aún recurrida. Oleaje intenso en las costas canarias durante esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología activó aviso amarillo por el mal estado del mar en las islas de Gran Canaria y Tenerife. En Lanzarote, los efectivos de emergencia han buscado a un bañista desaparecido en el norte de la isla. Santa Cruz de la Palma quiere que se respete el recogimiento religioso de la Semana Santa. El ayuntamiento ha publicado un bando en donde prohíbe conciertos y apertura de terrazas durante la celebración de las principales procesiones de la semana que viene. El jurado ha dado a conocer los premios canarias de este año. Ángel Sánchez Rivero, premio en literatura, Sergio Rodríguez en deportes y los gofiones en la categoría de cultura popular recogerán el galardón en el acto institucional que se celebrará el próximo 30 de mayo. Hola, ¿qué tal? Canarias ha hecho balance de los últimos 12 meses en el tercer debate del Estado de la Nacionalidad. El presidente Fernando Clavijo enumeró los objetivos alcanzados y anunció una serie de medidas como la creación de un servicio de urgencias geriátricas, la eliminación del IJIC en la compra de vehículos híbridos y bicicletas y la inversión de más de 30 millones de euros en políticas de transporte. El presidente abogó por el fin del pleito insular y una Canarias única. Ni una isla, señorías, por encima de otra, ni una... Creemos en una Canaria de ocho islas iguales, con las mismas oportunidades para todos los canarios y las canarias, independientemente del lugar en el que vivan o en el que nazcan. Ni una isla, señorías, por encima de otra, ni una isla por debajo de otra. Tras la intervención del presidente del gobierno, llegó la de los grupos parlamentarios. Salvo Asamblea Socialista Gomera, la oposición reprochó el presidente la inacción del Ejecutivo Autonómico, aunque por distintas razones. La portavoz del Grupo Socialista fue la primera en intervenir. Acusó al presidente de gobernar de espalda a los ciudadanos. Exigió financiación autonómica para las rentas no contributivas. No considera necesario complementar esos 390 euros. Por lo visto, usted cree que se puede ser feliz con 390 euros al mes. No, la competencia de las pensiones no contributivas es del Estado. Es del Estado. Las relaciones con el Estado marcaron la intervención del Partido Popular. Si es que el problema de Canarias, desgraciadamente, no es un problema de recuperar los convenios, sino de la ejecución, de la mala ejecución de los convenios que tienen ustedes. ¿Sabe cuánto me ha ejecutado el convenio de carretera, señora Antona? El 130%. De plagio acusó Podemos al gobierno. Noemi Santana reivindicó las urgencias geriátricas y afeó la inacción del gobierno. Por lo que hemos visto, aparte de las leyes presupuestarias, solo ha sacado una ley, y me refiero a la ley del suelo. Una ley que destacó como logro la agrupación socialista Gomera que pidió poner fin a la doble insularidad. Son los sobrecostes de la doble insularidad. Me gustaría saber cómo está este asunto. Los estudios de los sobrecostes de la doble insularidad los tendremos en octubre. La segunda sesión había comenzado con la intervención de Román Rodríguez, quien garantizó su apoyo a los nacionalistas frente al Estado. Nosotros vamos a estar al lado de este mismo gobierno, si lo que se trata es defender a esta tierra, a su gente, para ser una sociedad justa, democrática, igualitaria, próspera. Me alegra muchísimo que su grupo va a estar del lado de este gobierno en los hitos importantes del Estatuto de Autonomía, del refe económico, del modelo de Estado, de la financiación autonómica. El debate acabó como comenzó. El último en intervenir fue el portavoz nacionalista. Lo que creemos es que hay que seguir fortaleciendo la PCI, presidente, que la PCI tiene que seguir creciendo, que el nuevo plan de inclusión social tiene que tener una política agresiva para favorecer a esas 42.000 familias que hoy no tienen ingresos. Los grupos presentaron más de 700 propuestas de resolución en este tercer debate del Estado de la Nacionalidad de esta novena legislatura. El 90% de estas resoluciones fueron aprobadas en la última sesión del debate. Los grupos alcanzaron un amplio consenso con unas propuestas que son compromisos políticos que no tienen efectos jurídicos vinculantes para el Ejecutivo. El Pleno finalizó con el acuerdo de todos los partidos, salvo Coalición Canaria, de abordar de forma definitiva la reforma del sistema electoral canario. Para esta reforma hace falta consenso, consenso que parece roto para la renovación de los órganos dependientes de la Cámara Regional. Esta semana el Parlamento tenía previsto elegir los nuevos consejeros del Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas y al sucesor de Jerónimo Saavedra como diputado del Común. Sin embargo, Coalición Canaria y Partido Popular abortaron la celebración del Pleno en el último momento. El PSOE no apoya esta renovación que necesita el voto afirmativo de 36 de los 60 diputados del hemiciclo canario. El Pleno ha sido pospuesto sin día. Ya lo vieron los mayores, volvieron a salir a la calle. Los convocantes de estas protestas afirman que no van a dejar de hacerlo hasta que no se garantice el actual sistema. Este lunes explicaron en esta casa sus reivindicaciones. El sábado fue un día histórico según la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas. Le pedimos el apoyo a los sindicatos y a la clase obrera y han respondido este 17 de marzo. Según los datos de delegación del gobierno, en las Palmas de Gran Canaria salieron a la calle algo más de 4.000 personas. En Santa Cruz de Tenerife, 10.000 según su delegación, mientras los convocantes cifran la participación en 25.000. La gente que estuvimos sabíamos cuánto estábamos allí. No ocupieron en la Plaza del Príncipe, tuvieron que seguir muchos hacia Plaza Candelaria. Aseguran que van a seguir saliendo a la calle hasta que se consigan unas pensiones dignas. La próxima convocatoria será el 1 de mayo. Cada vez se prima más lo privado y en el caso de las pensiones también. Lo que pasa es que ahí hay una gravísima responsabilidad social. No se puede condenar a una población a la lotería de los planes privados de pensiones. Eso no puede ser. Hemos perdido todos los derechos que en su día conquistamos los que fuimos jóvenes en aquella época. Exigirán de nuevo que sus pensiones se revaloricen cada año en función del IPC y que se cumpla con la Carta Social Europea que establece que ningún salario puede ser inferior a 1.080 euros. La ocupación turística superará el 80% en Canarias durante esta Semana Santa. El sector se prepara para recibir a miles de visitantes por estas fechas. La Semana Santa será un revulsivo para el mercado laboral. Generará más de 5.000 contratos según las empresas de trabajo. Con la llegada de la Semana Santa aumentan los contratos temporales. Santa Cruz de Tenerife firmará más de 3.000 empleos y Las Palmas más de 2.000 según estimaciones de ADECO Empresa de Gestión de Recursos Humanos. El incremento del turismo nacional como internacional hace que los hoteles se vean obligados a ampliar personal. Tenemos una sobrecontratación tornada a dos puntos por encima de lo habitual para cubrir ese punto de más de ocupación que vamos a tener en la Semana Santa. Contratamos todo tipo de personal desde personal de seguridad, socorristas, implementamos en el departamento de Futanbeberach más camareros. No solo el sector hotelero necesita personal extra. Alfonso, dueño de una cadena de supermercados, también necesita personal de apoyo para atender la demanda. Y seguramente tendré que contratar a dos o tres chicas. Los trabajadores, por su parte, también ven necesarios estos refuerzos. Siempre un refuerzo en este tema es bienvenido. Porque lo que deseamos es que el cliente se vaya de nuestro hotel con la mayor satisfacción. Los perfiles más demandados serán los de camarero, cocinero, recepcionista y dependiente. El impulso del sector turístico y el crecimiento de la economía canaria no implican la creación de empleo de calidad, según los sindicatos. Comisiones Obreras denuncia que el 97% del empleo que se generó durante 2017 fue temporal, parcial y con bajos salarios. El sindicato ha presentado un estudio que vincula la sobrecarga laboral que sufren las camareras de piso con la automedicación. Aboga por una mejor organización del trabajo para prevenir estas situaciones. Ahí tenemos que estar en los centros de trabajo, en los comités de seguridad y salud detectando, oye, esto no se puede, pues habrá que tomar medidas, habrá que eliminar esos equipos de trabajo, habrá que eliminar ese mobiliario, habrá que aligerarlo, habrá que hacerlo adaptado a las trabajadoras. Preocupación en Canarias con la situación de tres tripulantes de la ONG Open Arms, Italia les acusa de promover la inmigración ilegal tras inmovilizar el barco con el que realizan rescates en el Mediterráneo. José Luis Esmoris conoce de primera mano la tragedia de los migrantes que se juegan la vida intentando cruzar el Mediterráneo. Es voluntario de Proactiva Open Arms, la única ONG española de rescate en la zona y que ha sido inmovilizada y acusada de promover la inmigración ilegal en Italia tras un conflicto con los guardacostas libios. Hacemos un rescate a 70 millas a aguas internacionales que no son de competencia en la cual es un supuesto guardacostas libio intenta obligar a la tripulación que devuelva en caliente a las personas rescatadas, algo que ya se ha dicho desde mucho tiempo que no se debe hacer y que está en los tratados de la Unión Europea. Puede significar que hay un cierto interés para que no existan o no estén estos tipos de barcos en el agua que las organizaciones molestamos en aguas internacionales. A la espera de la decisión de la Fiscalía de Catania se podrían enfrentar apenas de cuatro a siete años de prisión. El próximo 15 de junio volverá a abrir sus puertas la nueva sede de la Casa Galicia en la capital Gran Canaria. El Cabildo adelantará los 180.000 euros que hacen falta para acabar la restauración que se lleva a cabo en el edificio incendiado en 2014. La Casa Galicia volverá a contar con un restaurante y estrenará una sala polivalente para costura y cursos de gastronomía. En total, la reforma va a costar sobre los 700.000 euros. Este no es un granito de arena que es un gran granazo para nosotros y lógicamente un gran impulso para que esa Casa de Galicia que yo creo que tenemos un cariño grandísimo en esta isla nos ata el mundo marinero nos ata muchísimas cosas durante muchísimos años. La gastronomía hace región del 22 al 24 de mayo se va a celebrar la quinta edición de Gastro Canarias con Gran Canaria como isla invitada. El salón contará este año con la presencia de 195 empresas. No hay edición que se le resista a Gastro Canarias y este año esperan que se reproduzca en mayo el éxito de las anteriores. Y tenemos también una ampliación del número de campeonatos que son uno de los elementos motores del salón. Gran Canaria invitada especial está decidida a recuperar su papel en la gastronomía de las islas. Muy importante lo que están haciendo lo que estamos haciendo sumando esfuerzos para el turismo interior para un mayor conocimiento de nuestra tierra de nuestras islas y para potenciar el consumo de nuestros productos locales. 195 expositores y algunas novedades. Del primer campeonato absoluto de Canarias de pizza hemos logrado que este campeonato nazca siendo y esta es la noticia siendo valedero para el campeonato del mundo de pizza. Cocina, pastelería, corte de jamón, coctelería, todos los ingredientes, muchos de ellos referencia para la gastronomía, para una cita que espera recibirá a 15.000 profesionales del sector. Creo que este es el camino, compartiendo experiencias, trayendo expertos de otras latitudes que nos ayuden a mejorar. Poner el espacio para que los productores, los empresarios del sector primario, como me gusta llamarlo, puedan tener también su espacio, puedan tener un espacio donde se pueda visualizar el producto de excelencia, donde puedan visualizar su producto. El plazo para participar se abre el 1 de abril. Mucho de que hayan venido a mi presente. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto lo que le define a través de nuestra página web para que? Esta textacular es poder venir. Me siento muy afortunada. Gracias por ver el video. Los forenses fueron este martes los últimos en declarar en un juicio contra una pareja acusada de dejar morir a su hijo de tres años en Gran Canaria. Los peritos afirmaron que si el menor hubiese recibido tratamiento médico no hubiese fallecido. Este martes se han conocido las conclusiones finales del juicio contra una pareja acusada de dejar morir a su hijo de tres años por desnutrición y por no prestarle los cuidados básicos en 2013 en el municipio Gran Canario de Artenara. El fiscal que sigue manteniendo la pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio por omisión está convencido de que el comportamiento omisivo de los padres al no alimentar al niño no llevarlo al médico tras sufrir varias caídas y una bronco-neumonía entre otros agravantes provocaron la muerte del pequeño Nació perfectamente sano no tenía ninguna patología todas las patologías providieron por culpa de la desatención y abandono absoluto de los dos acusados Mientras la defensa ha modificado de delito leve por homicidio imprudente al delito grave y piden dos años de cárcel la defensa reconoce que los padres actuaron con imprudencia pero sin intención Durante las conclusiones la madre del menor fallecido ha asegurado que pudo haber cometido un error con respecto a su hijo En unos días se conocerá el veredicto Dos millones de euros costará la demolición del hotel abandonado en la costa de Añaza en Santa Cruz de Tenerife El ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento para derruir un edificio que se quedó a medio construir hace más de 50 años El consistorio presentará la zona para garantizar la seguridad de los vecinos Hace 40 años Hableceremos un perímetro de seguridad con unas vallas de 4 metros de altura y una señal ética que se pondrán carteles cada 10 metros en español y en inglés prohibiendo el acceso al edificio y por otra parte que es la parte más importante desde la gerencia de urbanismo se ha estado trabajando también en un proyecto de demolición del edificio donde esperamos que se impliquen el resto de las administraciones Martes con cero eléctrico en la isla de La Palma durante hora y media la isla se quedó sin suministro eléctrico por una avería cuyo origen se investiga el suministro se restableció de forma paulatina sin que causara graves incidentes el Cabildo ha pedido explicaciones a la compañía que analiza las posibles causas de este cero energético Fuerteventura apuesta por la implantación del coche eléctrico el Cabildo ayudará con 2.000 euros a los conductores que apuesten por vehículos no contaminantes solo una treintena de coches eléctricos puros circulan en la actualidad por las carreteras de Fuerteventura una cifra que desde el Cabildo quieren disparar mediante una línea de ayuda de hasta 2.000 euros cualquier particular que quiera adquirir un vehículo va a recibir 2.000 euros de subvención por el hecho de a lo largo de todo el año en cualquier momento adquirirlo con el objetivo de cambiar cuanto antes el modelo eléctrico contaminante por un modelo que en Fuerteventura es perfectamente posible para dar ejemplo la institución ha renovado ya su parque móvil y cuenta con 6 coches eléctricos como este que hoy han conocido los escolares del SEIP de las Jares me gusta más porque los coches de gasolina contaminan mucho no contamina porque no tiene gasolina ni petróleo niños que ya son conscientes de los beneficios de este tipo de vehículos mi padre tiene uno pero le estoy diciendo a mi madre que se compre uno también la instalación de fotolineras gratuitas como esta son también un incentivo en los próximos meses aumentarán de 6 a 11 distribuidas por toda la isla el pleno de la máxima corporación insular también aprobó por unanimidad las bases de la convocatoria de ayudas para la instalación de energías renovables en vivienda pymes y explotaciones agrícolas y ganaderas en total más de 3 millones de euros entre los años 2018 y 2020 este martes se estrenó la primavera durará 92 días y nos va a obligar a adelantar los relojes una hora en la madrugada de este domingo 25 de marzo coge el relevo a un invierno que fue el más frío de la última década despedimos un invierno que nos ha dejado de todo frío lluvia viento y nieve un invierno que ha variado la tendencia de los últimos años con el mes de diciembre más frío de la última década también ha sido lluvioso se han recogido hasta 400 litros por metro cuadrado sumando otoño invierno pues vemos que seguimos con déficit de lluvias a pesar de lo que hemos comentado llevábamos los meses del otoño con tanta escase de lluvias que estamos incluso por debajo del 50% lo que es normal en muchas zonas en las cañadas del Teire se registró la temperatura más baja del trimestre en el archipiélago 14 grados bajo cero también Lanzarote vatió récord histórico con 7 grados en pleno mes de febrero además de dejarnos imágenes como esta y para esta primavera más calor y poca lluvia más altas temperaturas de cara a la primavera y menos precipitaciones de lo que con lo cual bueno pues a pesar de que haya llovido este invierno pues no hay que echar las campanas al vuelo y hacer un uso del agua un poco inteligente y para Semana Santa la Agencia Estatal de Meteorología prevé para Canarias tiempo estable y sin fenómenos adversos Así comenzaron a trabajar los tractores en la costa de Puerto Naos en la comarca oeste de La Palma el mar ha dado una tregua a los operarios que se están encargando de reparar los desperfectos causados por los temporales la borrasca Emma causó daños de consideración en la bombilla y en el remo en este enclave costero algunas viviendas inundaron con el embate de las olas Se llevó dos duchas las papeleras toda la zona deportiva de vole y playa y fútbol playa pues las destrozó generó metió bastante escombro en el paseo marítimo las escaleras de la lajita en el remo el mar se las llevó en el muellito en Portonao y ahora pues toca ir reponiendo todos esos servicios las colleras del remo hizo bastante daño también Más de dos mil alumnos de primaria y secundaria participaron este año en el séptimo congreso de jóvenes lectores y escritores el encuentro nació hace siete años y se ha extendido por toda Canarias Vienen de 31 centros de la isla A través de varios formatos como representaciones teatrales poemas o incluso una rueda de prensa han dado vida a los personajes de las obras de un autor que han estudiado durante el curso Los personajes del libro han salido y por ejemplo Luis es un personaje Laura también es otro personaje y los periodistas que soy uno de ellos le vamos a hacer preguntas Al leerlo se han divertido se han reído han puesto claras de sorpresa Paloma Muiña escritora madrileña ha hecho muchos encuentros en colegios pero nunca se había encontrado con la creatividad de los niños de este congreso Ellos han profundizado mucho más de lo que yo habría esperado y estoy incluso conociendo mejor a mis personajes y mis libros a través de ellos es otro punto de vista completamente diferente Que haya amor por los libros y bueno pues con este formato como digo en el que conozcan al autor o la autora del libro pues hace que se fomente la lectura Porque la lectura además es un instrumento de desarrollo y madurez este proyecto llegará a más de 4.000 alumnos de todas las islas Parálisis judicial es lo que denuncia la familia de Pedro Hernández el cadáver de este hombre fallado hace 3 años en el norte de Gran Canaria 4 personas están en libertad con cargos por ese crimen sin embargo el caso no avanza en los tribunales La investigación de la Guardia Civil tras el hallazgo del cadáver de Pedro Hernández en los pinos de Galdar determinó que 5 personas habían estado implicadas una de ellas se suicidó de un tiro en la cabeza en este campo de fútbol de Artenara a día de hoy la fase de instrucción del caso aún no ha finalizado la abogada de la familia denuncia irregularidades en el proceso pruebas biológicas por diferentes circunstancias en estos momentos no se encuentran y no se han tenido tomadas en consideración en su mayor parte por un podríamos hablar un error en el tratamiento de las mismas Los acusados un mecánico su esposa y dos mujeres más están en libertad con cargos el hombre está acusado de ser al autor material del crimen las mujeres de encubrirlo la familia del fallecido vive en la misma localidad que ellos Si lo han acusado por algo será y que te tengas que encontrar esas personas de frente la situación como cómoda o cuanto menos cómoda Han pedido refuerzo policial en la zona y una orden de alejamiento porque temen por su vida pero sobre todo quieren que se haga justicia Sin duda es un asesinato y lleva tres años y medio en la calle la persona responsable o las personas responsables Confían en que el crimen de su padre no quede impune En menos de 24 horas el jurado ha declarado culpable a la pareja acusada de dejar morir a su hijo de tres años en el municipio Gran Canario de Artenara El jurado consideró probado que la falta de cuidados fue la causa de la desnutrición que sufría el pequeño que tan solo pesaba nueve kilos en el momento de su muerte La fiscalía ha pedido entre dos y cuatro años de cárcel para los encausados La defensa dos Doce años de prisión tendrá que cumplir el condenado por matar a un hombre en julio de 2016 El homicida propinó un golpe en la cabeza a la víctima que falleció en un centro hospitalario de la capital Gran Canaria días después de la agresión Y el juez tendrá la última palabra sobre las presuntas irregularidades que se cometieron durante la celebración del Congreso del Partido Popular que eligió a Asier Antona como presidente regional Su oponente en primarias el exdelegado del gobierno Enrique Hernández Bento lo denunció en su día y el juicio se celebró este miércoles con la declaración de Antona Hace poco más de un año Asier Antona tomaba el mando del Partido Popular Canario arropado por la cúpula Entre sus contrincantes Cristina Tavío y el ahora demandante Enrique Hernández Bento El también exdelegado del gobierno pide la anulidad del Congreso Afirma que se cometió una treintena de infracciones entre las que se encuentran irregularidades en el censo electoral Hay un bloque de pruebas que son el incumplimiento de los estatutos donde se acortan los plazos donde se vulneran derechos de los precandidatos donde se nos niega el uso de la sede Yo tengo una cosa clara y es que nunca volveré a militar en ese partido Para el letrado de los populares Hernández Bento está deslegitimado precisamente al darse de baja del partido días después de la elección de Antona Resulta nuestro juicio una sin razón Si el señor Hernández Bento siendo afiliado del partido no estaba de acuerdo ni con sus estatutos ni con las normas que regulan la organización del partido pues obviamente tenía que haberles recurrido ante el Comité de Derechos y Garantías Habrá que esperar a la resolución judicial ambas partes están seguras de que obtendrán una sentencia favorable Habrá que esperar hasta noviembre para saber si La Palma va a ser o no la sede definitiva del futuro telescopio de los 30 metros El Roque de los Muchachos quiere albergar esta instalación a pesar de las trabas burocráticas que se están encontrando en el proceso Hawái por su parte la otra candidata espera que los tribunales se pronuncien sobre las denuncias interpuestas contra ese proyecto Los responsables han tomado la decisión tras una celebración de una reunión en la que estuvieron presentes miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias Nuevos carriles pasos elevados bonificaciones por el uso del transporte público son algunas de las medidas con las que se quiere poner fin a los atascos en las carreteras tinerfeñas Reunión este miércoles de las instituciones implicadas para analizar la actual situación La ocupación de las vías por vehículos lleva a tomar medidas para agilizar como estas Se está ultimando ya la modelización respecto a el uso de carril trenzado entre el antiguo puente de Los Rodeos y el nuevo puente de San Lázaro carril a la altura de Guasa en la zona sur de TF1 paso de peatones elevado en el Padre Anchieta Otra de las medidas está en favorecer el transporte público o penalizar el privado Cuando un señor esté en cola porque va en su coche vea en el carril de al lado una guagua a 70 kilómetros por hora se lo empezará a pensar a veces el precio no es el elemento sustancial y eso es lo que se ha puesto sobre la mesa evidentemente con un carril exclusivo Sobre la mesa también una propuesta de señalización de la DGT para los cruces embatidos en sentido contrario por despiste La provincia de Santa Cruz de Tenerife duplica la de Las Palmas en número de accidentes de tráfico Llevamos de año en estos dos meses y medio pues se han producido tres víctimas con accidentes mortales en las carreteras de la isla de Tenerife y en comparación con el mismo periodo del año pasado que solo se produjo una pues ya se está notando un incremento bastante alto Todas las medidas continúan estudiándose para poner las infraestructuras necesarias a corto y largo plazo 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down ¿Te imaginas un mundo donde no hubiera mejores ni peores solo diferentes con la misma ilusión por aprender? Con eslóganes como estos la Asociación de Las Palmas ha reivindicado un mundo inclusivo para todas las personas que tienen un cromosoma extra Las asociaciones han pedido el acceso adecuado a la atención de la salud a los programas de intervención temprana y a la enseñanza cuestiones todas ellas vitales para la integración de este colectivo Tenerife ingresó casi 10 millones de euros durante 2017 gracias al sector audiovisual La isla acogió el rodaje de más de 100 producciones durante el año pasado Es uno de los rodajes llevados a cabo en Tenerife durante 2017 La isla lleva años apostando por el sector audiovisual con el objetivo de crear un potente ecosistema Que se suman las ventajas fiscales los instrumentos tecnológicos que damos a partir del superordenador o obviamente el conjunto de actividades que realizamos para facilitar los emplazamientos de los rodajes Durante 2017 la Tenerife Film Commission atendió 250 solicitudes que sumaron 635 días de rodajes grabaciones o sesiones de fotografías Cogimos el año pasado en Tenerife un total de 104 producciones que suponen una repercusión económica que supera los 9,6 millones de euros Entre los próximos proyectos está a punto de confirmarse una nueva producción de gran envergadura en la celebración de la primera edición de los premios Kirino de la animación iberoamericana Desde Turismo solicitan que se declare la industria audiovisual como sector estratégico para Tenerife Que el Cabildo declare este sector estratégico para facilitar que muchas cosas más buenas puedan suceder en el futuro El número de rodajes va en aumento y la isla se consolida como espacio idóneo para el sector audiovisual El Congreso de los Diputados pedirá al gobierno de Mariano Rajoy que eleve hasta el 75% las subvenciones para viajar entre Canarias y la península La Comisión de Fomento aprobó una iniciativa presentada por el PSOE que no contó con votos en contra Más ayudas al transporte sí, pero vinculadas a los nuevos presupuestos generales del Estado Esa es la razón que argumenta PP y Ciudadanos para abstenerse en la votación de la iniciativa socialista debatida hoy ¿Por qué no cuando el gobierno de España presente los presupuestos el día 27 de marzo se sientan tal y como ha dicho el señor Navarro los representantes de su grupo parlamentario con el gobierno y negocian Estamos una vez más asistiendo a la subasta entre Podemos y PSOE a ver quién hace la propuesta más grande porque insisto como de todas maneras no se van a sentar a negociar los presupuestos no tiene coste Los socialistas consideran que esta propuesta es un respaldo parlamentario a la cumbre celebrada entre los cuatro territorios extrapeninsulares que al margen de sus diferencias políticas han puesto de acuerdo para intentar llevar una propuesta común al Ministerio de Fomento que es razonable que acerca a los territorios que avanza la movilidad y que produce desarrollo económico y actividad económica en cada uno de estos territorios Y el mercadeo se produce en esos votos que se supone que hoy día se mercadean en los acuerdos presupuestarios ¿no? Los derechos señorías no deben ser moneda de cambio La medida costaría unos 400 millones de euros y beneficiaría a más de 3 millones de ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla La Universidad de La Laguna investiga a dos profesores por acosar sexualmente a alumnas El rector ha garantizado que se siguen todos los protocolos de la institución para esclarecer estos casos No puedo contar mucho de cómo va el protocolo porque es esencial al sistema a lo que el propio protocolo establece que haya sigilo en el asunto cuando tengamos el informe de la perita ya veremos a la vista de lo que diga ese informe se actuará Dramática situación la de los pensionistas venezolanos que residen aquí en Canarias Llevan más de dos años sin cobrar su pensión porque el gobierno de Maduro no le paga Han pedido sin éxito al gobierno español que intervenga para poder tener algún tipo de ingreso María Fernández lleva dos años y cuatro meses reclamando al consulado de Venezuela su paga de pensionista tras más de 20 años trabajando en una universidad de Caracas la falta de recursos les genera una situación muy precaria Hay pensionados que verdaderamente no pueden porque están incapacitados no tienen movilidad o la tienen muy reducida Ella seguirá peleando por su jubilación aunque le quedan pocas esperanzas Por Venezuela no porque veo que no tienen ningún interés no lo han tenido nunca nos han dado ningún tipo de respuesta De momento la única ayuda que esperan es la que les ha prometido el gobierno canario durante un año si cumplen determinadas condiciones Ser un canario retornado tener dos años empadronado en la Canaria ser mayor de 65 años no tener recursos no tener propiedades no tener vivienda no tener nada Como ella unas 4.000 personas esperan desesperadamente cobrar algún tipo de ayuda Como españoles nacidos en Canarias pueden solicitar la ayuda transitoria o sus pensiones pero España les niega esta posibilidad al considerar que ya están cobrando la pensión de Venezuela Están denegando porque para España Venezuela les está pagando y les está pagando al cambio oficial y eso es falso porque si bien es cierto que los juzgados van al grano y lo reconocen porque es público y notorio la administración pública no lo está haciendo Hasta que el gobierno central no se pronuncie estos jubilados no podrán cobrar sus pensiones Nuevo desaparecido en las costas del norte de Lanzarote Los equipos de emergencia buscaban este jueves a un hombre de 53 años que desapareció cuando se bañaba en las piscinas naturales del Charco del Palo El intenso oleaje dificultó el rastreo en la zona en el norte de Tenerife El mal estado de la mar también puso en peligro la vida de un joven La intervención de un policía local impidió que se ahogase en la costa del Sausal La rápida intervención de un policía local salvó la vida de un joven que se encontraba en apuros en el mar Ángel Luis no lo dudó un momento se quitó el uniforme y se lanzó al agua No se veía prácticamente nada porque había mucho mar de fondo y nada ubicarme un poquito y lo perdía de vista con el oleaje lo perdía de vista y tenía que estar continuamente orientándome y buscándolo Esperó junto a él hasta que llegó el helicóptero de rescate La mejor recompensa dice el abrazo de los familiares de la víctima al salir del agua De las cosas más reconfortantes fue el abrazo que me dio la novia me lo agradeció y me gustó la tripulación del helicóptero también me felicitaron y mis compañeros Y no es el primer bañista que rescata con este ya son seis dos de ellos fallecidos por eso siempre lleva sus gafas de natación en la moto Dos vecinos del municipio de Aria en Lanzarote han sido condenados a tres meses de cárcel por intentar matar a un perro hace dos años los acusados reconocieron en un juicio que le propinaron una brutal paliza El perro llamado King logró salvarse gracias a los cuidados de la protectora Sara Los condenados tampoco podrán tener animales durante un año En Gran Canaria el presidente del Cabildo visitó este jueves el municipio de Arucas La corporación ha invertido 30 millones de euros en distintos proyectos municipales El Cabildo ejecuta obras y servicios por valor de 30 millones de euros en Arucas entre ellos un centro de mayores un hotel emblemático o la actuación en el pasaje de Venezuela Es una propuesta diversificada amplia generosa en la distribución de los recursos donde pretendemos dar cabida a las demandas a las necesidades del conjunto de los 21 municipios de Gran Canaria Además el municipio confía en que pronto se apruebe el proyecto de desdoblamiento Bañadero San Andrés valorado en casi 75 millones de euros Va a posibilitar que Bañadero y El Portillo se unan después de muchos años en esa Gran Canaria 2 que es un talud importante de división entre los dos núcleos urbanos que tenemos en la costa y que posibilitará el desarrollo de esa zona Esperan también que la cuarta fase de la circunvalación esté concluida antes de que termine el año 44 ONG se encargan de repartir alimentos entre 17.000 familias sin recursos en Santa Cruz de Tenerife El ayuntamiento se ha reunido con los representantes de estas organizaciones para conocer el trabajo que realizan En el encuentro se habló sobre las necesidades que tienen y nuevas fuentes de financiación Canarias celebró el Día Mundial del Agua varios colegios de las islas llevaron a cabo actividades para conmemorar esta efeméride En Gran Canaria patrocinados por familia y amigos con agua en sus mochilas se emprenden un camino simbólico por el paseo de las canteras A través de esta actividad los niños están experimentando directamente lo que es qué es lo que hacen millones de niños alrededor del mundo y todo con un único fin Porque hay muchos niños que no tienen agua Para recaudar dinero para los niños que no tienen agua limpia como nosotros Y con un solo mensaje El agua para nosotros es muy importante y si la tienes limpia aprovechala y no la malgastes Que cuiden mucho el agua porque si no se pueden quedar sin agua En Tenerife experiencia virtual en el Teatro Leal Transmitir cómo se siente entrar dentro de una galería y también explicar a la gente joven cómo se obtiene el agua de la isla Intentando concienciar a los alumnos de lo importante que es el agua Hay que intentar valorarla más Me baño con poca agua la verdad y siempre que frego la losa o ayudo a mis padres con agua pues intento no bastar mucho Y todo en un día en el que 750 millones de personas no tienen acceso al agua limpia en todo el mundo Conmoción en el sur de Tenerife triple crimen en una finca de Guasa Un joven confesó haber matado a sus padres y su abuelo de 80 años Sobre las 6 de la mañana la policía local del municipio de Arona recibía una llamada alertando de este suceso en una vivienda de Guasa Triple asesinato a tres miembros de la misma familia cuyos cuerpos según los investigadores presentaban signos de violencia y heridas con un arma blanca Los cadáveres según fuentes oficiales corresponden a un hombre de unos 80 años su hija de alrededor de 60 y el marido de esta también de unos 70 años Los cuerpos han sido hallados por el nieto e hijo del matrimonio Una noticia que ha dejado a los vecinos consternados Siempre los veía aquí entrar incluso el hijo trabajando ahí en las plataneras sacando al perro corriendo con él yo los veía normal Él venía para acá algunos trabajos de sarrajería que yo le he hecho y todo sí, sí bien pero me parece algo terrible Durante toda la mañana miembros de la unidad de criminología de la Guardia Civil también forenses y autoridades judiciales han estado entrando y saliendo de la vivienda recabando pruebas A las 12 del mediodía se procedía al levantamiento de los cuerpos por orden judicial y han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para practicarles la autopsia y averiguar qué pudo ocurrir Hay un secreto de diligencias y habrá posteriormente un secreto de sumario Han fallecido por herida de arma blanca a falta de la confirmación del estudio forense La Guardia Civil tomó desde primera hora declaración al nieto e hijo del matrimonio que encontró los cadáveres El joven presentaba heridas y cortes en las manos Según ha explicado a los agentes escuchó ruido en la casa y forcejeó con una persona que tal y como les explicó huyó Los agentes no descartan ninguna hipótesis La investigación judicial será la que determine las causas de este crimen El joven interrogado y detenido por la Guardia Civil acabó confesando ser el autor de las muertes y ha sido puesto a disposición judicial por la Guardia Civil El juez ha dictado secreto de su mano Y primera condena por prisión permanente revisable en Canarias La sentencia puede ser recurrida La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado la petición de la Fiscalía en el caso del joven que asesinó al abuelo de su exnovia en el norte de Tenerife Sergio Díaz es el primer condenado en Canarias a pena de prisión permanente revisable El segundo caso en España que la víctima fuera vulnerable había padecido un ictus y caminaba y hablaba con dificultad y que el acusado se ensañara en el asesinato ha sido decisivo en esta condena Esa es una circunstancia que es la que hace que se incardinen los hechos en el tipo del 140 en el castigo del 140 que es la prisión permanente que es por la especial vulnerabilidad de la víctima El fallo de la sentencia le obligará además tras cumplir la pena a estar en libertad vigilada durante 10 años o pagar diversas indemnizaciones además le prohíbe trasladarse a ECO de los pinos No poder acercarse no poder comunicarse no poder acercarse a menos de 500 metros del domicilio del lugar de trabajo de cada uno de estos familiares Para la familia de Salvador Valentín se ha hecho justicia Contento la verdad Creemos que era lo que se merecía 25 años no se lo va a quitar nadie va a estar sí o sí en la cárcel y después si ven que él se ha cambiado de forma de ser que eso es lo que ha complicado pues lo dejan salir si no pues durante dos años y dos años y dos años lo van revisando Tras la sentencia este sábado la familia recogerá firmas en Nicotero Pinos para evitar que se derogue la prisión permanente revisable El diputado del Común actuará de oficio ante las condiciones en las que se encuentra el centro de menores de Valle Tavares Tras una visita a las instalaciones Jerónimo Saavedra lo ha calificado como una caricatura de la prisión Tenerife 2 incluidas las concertinas y las celdas Denunció que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad ni está en el lugar adecuado para atender a los menores internados El diputado ha pedido que se lleven a cabo reparaciones urgentes en el centro En Bruselas Consejo Europeo de Primavera donde España Francia y Portugal se han comprometido a impulsar el marco financiero de las regiones ultraperiféricas El presidente Fernando Clavijo también de las conferencias de la RUP ha pedido que se garantice con la igualdad de oportunidades para estas regiones Compromiso unánime de España Francia y Portugal para defender e impulsar los intereses de las nueve regiones ultraperiféricas Es satisfacción porque en un momento digamos quizás complicado donde Europa está afrontando retos importantísimos desde la salida del Reino Unido hasta el nuevo periodo económico Rajoy, Macron y Costa los tres mandatarios reunidos por primera vez en los más de 20 años de la RUP con el presidente Fernando Clavijo defenderán una única postura en el futuro marco financiero Nosotros que no podemos beneficiarnos de ese territorio continuo que no podemos tener camiones que lleven las mercancías de un país a otro pues tenemos que tener esas compensaciones por ser distintas fue reconocido en el tratado de funcionamiento ha sido reconocido por una sentencia del alto tribunal europeo y yo creo que debe ser así y tiene que continuar siendo así Y para que continúe siendo así los tres estados se han comprometido a tener unidad de acción Yo creo que es la mejor garantía que podíamos tener para que nuestras singularidades pudiesen ser tenidas en cuenta El presidente Clavijo les ha pedido que los compromisos se traduzcan ahora en hechos Canarias va a recibir un millón ochocientos mil turistas durante esta semana santa El aeropuerto de Gran Canaria será la terminal con mayor número de visitantes más de medio viñón Los puertos también están viendo aumentadas su actividad desde este viernes y las navieras ofertan unas 700 mil plazas para viajar entre islas entre hoy y el próximo 1 de abril Santa Cruz de la Palma prohíbe la celebración de conciertos y la apertura de terrazas durante las procesiones de Semana Santa El ayuntamiento pide que se respete el espíritu religioso y de recogimiento de estas fechas El bando repite lo que año tras año sector hostelero de la ciudad cumple en estas fechas ante los pasos procesionales se cierran las puertas de los negocios que se vuelven a abrir minutos después aunque se incide en que en ningún caso la música interfiera en el desarrollo de las procesiones Esos dos días no haya conciertos en la calle en la zona de los bares eso no quiere decir que los bares no vayan a estar abiertos hasta las 3 de la mañana no se van a cerrar bares por motivos de Semana Santa Tienen un horario más amplio de apertura con lo cual van a seguir haciendo su actividad normal y habitual solo que las actividades en el exterior de los locales no se hacen Pasan las procesiones los bares cierran o se cierran las puertas en ese momentito y nunca ha visto escándalo en Semana Santa a lo mejor el bando es para prevenir Se busca de esta manera darle mayor empaque a una celebración religiosa que es fiesta de interés turístico regional Hasta el domingo 1 de abril el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado un amplio programa de actos La imagen de Cristo del Segato ilustra un programa que responde al interés creciente por esta celebración que tienen los habitantes de la capital tinerfeña El Ayuntamiento ha extendido los actos por toda la ciudad dando mayor protagonismo a los barrios de San Andrés y la Cruz del Señor Y en las palmas de Gran Canaria la unión de hermandades cofradías y patronazgos de la capital presentaron los actos que se van a celebrar en el entorno de Triana y Vegueta La delegada del gobierno Mercedes Roldós fue la encargada de leer el pregón de Semana Santa Este domingo la tradicional procesión de la burrita será la primera que acoja las calles de la ciudad Se espera que acudan unas 5.000 personas El próximo 30 de mayo se van a entregar los premios canarias de este año Ángel Sánchez Rivero recibirá el premio en literatura Sergio Rodríguez en deportes y los gofiones en la categoría de cultura popular Lleva más de 5 décadas dedicado al mundo de la literatura y en los últimos años ha centrado en la investigación etnolingüística Ángel Sánchez Rivero asegura sentirse abrumado tras conocer que será uno de los premios canarias de este 2018 Tomaba al jurado y al gobierno como vehículo de que quien realmente me reconoce en mi trabajo es el pueblo canaria Su música va ligada a la historia de Gran Canaria desde que en 1969 ofrecieron su primer concierto aunque hubo que esperar 30 años hasta verlos constituidos como agrupación folclórica En su 50 aniversario los gofiones reciben el premio Canarias de Música Sabemos que este premio también es muy compartido es un premio que tiene que ver con los medios tiene que ver con el público tiene que ver con la cantidad de gente que ha pasado por los gofiones Es el más joven de los galardonados pero su trayectoria le avala ha militado en la NBA en la ACB y ha sido medallista olímpico entre otros ahora Sergio Rodríguez recibirá el premio Canarias un reconocimiento de su tierra una carrera repleta de éxitos Es un premio a la trayectoria y a los valores y creo que eso es fundamental y muy orgulloso La gala de entrega de los premios será el próximo 30 de mayo Seguimos con nuestra agenda semanal repasamos temas de interés para la comunidad de sordos de Canarias Desde la Comisión de Juventud Sorda de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias informan que ya está abierto el plazo de inscripción para el décimo campamento estatal de Juventud Sorda que tendrá lugar en la isla de Tenerife del 3 al 12 de agosto La ficha de inscripción la podrán encontrar en la página web de FASICAN y han de enviarla al correo electrónico El plazo se cerrará el domingo 1 de abril La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias organiza un interesante taller en el que padres y madres sordos podrán intercambiar impresiones acerca de lo que supone educar a un hijo oyente El encuentro tendrá lugar el 5 de abril en la sede de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria en la calle Mariucha número 1 Además se llevarán a cabo diferentes dinámicas a través de las que podrán reflexionar sobre las estrategias comunicativas más útiles en el hogar La Casa de la Juventud ofrece dos nuevos cursos de lengua de signos que se impartirán entre los meses de abril a octubre La acción formativa es gratuita y pretende mejorar la preparación de las personas de entre 14 y 35 años para la atención al público en establecimientos de restauración y comercio minorista El primer curso de nivel A1 tiene una duración de 60 horas distribuidas entre los lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde entre el 2 de abril y el 11 de junio Las personas que lo superen podrán acceder al nivel A2 que se impartirá entre el 18 de junio y el 29 de octubre Este primer fin de semana de la primavera no es descartable algo de lluvia débil por el norte El sábado el ambiente se va a mantener soleado por el sur en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve y en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura esperamos abundante nubosidad y algo de lluvia débil y dispersa Las temperaturas apenas van a cambiar y tendremos viento moderado del nordeste rolando a norte en Lanzarote y en Fuerteventura El domingo volverán a predominar las nubes en las mismas zonas que el sábado y podrían volver a dejar escapar alguna que otra gota Por el sur encontraremos tiempo soleado y temperaturas agradables sobre todo cerca del mar a mediodía El viento alisio soplará moderado con intervalos fuertes en las playas de las islas orientales habrá que extremar la precaución las olas superarán los dos metros de altura Nos despedimos con más de 100 fotografías de aves rapaces que pueden ver en el Centro Cultural de Guía de Isora en Tenerife Adiós Sean felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!